Estamos de vuelta, fueron sentenciados a seis meses de prisión, cuatro de los siete detenidos durante los incidentes registrados el pasado 13 de agosto en Puyo, en una marcha de opositores al régimen. Cuatro personas procesadas bajo la figura de ataque y resistencia por los incidentes ocurridos durante una manifestación que sectores de oposición al gobierno realizaron el 13 de agosto del año pasado en Puyo, fueron encontradas culpables y sentenciadas a seis meses de prisión como al pago de tres salarios mínimos vitales, luego de cuatro días que duró la audiencia de juzgamiento por el tribunal penal. Aplicado el poder punitivo en contra de cuatro ciudadanos, que lo único que hicieron es manifestar haciendo uso de derecho a la resistencia y su derecho a expresarse, que no están de acuerdo a las políticas del gobierno. El gobernador de Pastaza, Martín Quito, se mostró de acuerdo con la sentencia y dijo que se ha hecho justicia. Las personas que generan problemas, que evaden sus responsabilidades y que destruyen bienes y también agreden a personas, no pueden quedar en impunidad. Los sentenciados son Patricio M., Stalin E.R., Segundo P. y José C. Su abogado defensor, Wilman Jaramillo, manifestó que esperará recibir la sentencia, analizarla y la apelará. Vamos a esperar la sentencia, que nos notifiquen, que pienso va a ser la próxima semana. Hemos de ver en qué término está esa sentencia y luego hemos de pedir los recursos que corresponden en este caso. Varias organizaciones sociales e indígenas expresaron su solidaridad con los acusados al tiempo de rechazar la pena que se les impuso. Llamo al pueblo de Pastaza a solidarizarse con todos los procesados. Segundo, queda claro de que la justicia en el país está parcializada al Ejecutivo. En el proceso hay otros tres implicados, a quienes no se los notificó debidamente a esta audiencia, por lo que el tribunal les convocará a otra próximamente. María José Sánchez, Gama Noticias.